Ya me voy muy lejos, vine a despedirme, solamente Dios sabe si algún día tenga que volver. Ahí te dejo todo, no me llevo nada, ¿a qué quiero cosas que al final del tiempo me hagan impadecer? Si alguien te pregunta que pa' dónde me dirijo, diles que me fui sin saber siquiera para dónde ir. Voy a caminar, voy a navegar, para ver si así, para ver si así, te puedo yo olvidar. Puede ser que el tiempo borre para siempre tu amor traicionero. Puede ser que un día llegue hasta mi vida un amor verdadero. Si alguien te pregunta que pa' dónde me dirijo, diles que me fui sin saber siquiera para dónde ir. Voy a caminar, voy a navegar, para ver si así, para ver si así, te puedo, te puedo y olvidar. ¡Gracias, te puedo y olvidar!